Todos los días pienso que la vida es una lucha, estoy un poco fastidado, incluso harto de vivir de esta manera. Cuidado, se puede cambiar. En estos días recientemente aprendí algo con una persona que me llamó mucho la atención, una sobreviviente de cáncer. Decía, yo dejé de pensar que la vida es una lucha y que tenía que luchar contra el cáncer porque sería pensar que el cáncer es un enemigo y un enemigo me ataca y un enemigo me quiere hacer daño y un enemigo quiere fastidiarme la existencia. Y esta mujer con una sabiduría infinita simplemente lo que dijo es, el cáncer llegó y forma parte de mi vida y forma parte de mi historia. Y entonces tenía que aprender a vivir con el cáncer y dejé de pelear con él y empecé a conectarme con mi vida, con el buenos días, con el buenas noches, con la comida, con las cosas que tenía que hacer, con mis responsabilidades. A veces más atento, a veces menos atenta, a veces más enfocado y otras veces más desenfocado. Pero darme cuenta de que esta es mi vida. Y esa es precisamente la invitación que quiero hacerles hoy. Vivamos nuestra vida con todo lo que se presenta, con las dificultades, con el estrés y con la tensión. No como enemigos que vienen a atacarnos o a complicarnos cada momento de nuestra vida, sino como realidades que forman parte de nuestros procesos motivacionales y que tenemos, 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 tenemos que abrazarlos. Entre más luchemos, entre más conflicto, entre más rechazo a aquello que no nos gusta, más resistencia. La resistencia nos enoja y la resistencia nos pone en una frecuencia de tensión y de frustración. Pero suave, la vida es así. No todo es un éxito. No todo es fácil. Tenemos que tener retos. Y cuando nosotros vivimos la vida y dejamos de luchar con estos enemigos imaginarios, podemos ponernos creativos, humildes para pedir ayuda. Reconocer nuestra ignorancia como el principio de la sabiduría, porque nos reta a buscar alternativas de solución y aprendizaje. Y esto es lo que quiero compartirles esta tarde. Vivir nuestra vida. Vivir nuestros momentos. Vivir nuestra historia. Pensá cómo inician tus mañanas. Cómo inician tus noches. Cómo inicias cada momento. Cómo inicias un saludo. Cómo cerrás tu propio día. En una lucha llena de enemigos que te atacan o simplemente un día difícil, sí, que te retó más. Que te puso en una frecuencia de mayor energía y mayor desgaste posiblemente. Pero al final satisfacción. Porque todos los días terminamos bien. Con temas pendientes, pero terminamos bien. Y que es terminar bien. Tener el deseo, la constancia, la convicción y la firmeza de levantarnos todos los días para seguir adelante. Disfrutando cada paso y viendo todas las dificultades como un reto. Viví tu vida. Dejá de luchar con fantasmas imaginarios. Espero que esta cápsula te ayude. Y nos vemos pronto.